La lista es Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal todos? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Gobierno reacciona tan tarde? Podía haber tomado decisiones en Consejos de Ministros de las pasadas semanas. Lo remite todo al Consejo de Ministros del 29 de marzo. Sin embargo, ahora ha adelantado esta reunión con los transportistas, pero no invita a la plataforma convocante del paro. ¿Qué está ocurriendo? Sí, yo, a ver, supongo que es una multitud de factores del cual no podemos descartar el factor humano, pero en principio, desde luego, el Gobierno está absolutamente ausente de la realidad. En segundo lugar, vamos a ver, el Gobierno está atrapado en su propia estrategia por dos motivos, Javier. En primer lugar, porque una rebaja significativa de impuestos solo es posible si tienes unas medidas de contención del gasto que no empeoren la situación presupuestaria de las administraciones públicas. Entonces, si la Comunidad de Madrid puede rebajar impuestos o ciertas administraciones pueden, es porque están haciendo una contención de su gasto público que les permite bajar impuestos. El Gobierno de Sánchez no, el Gobierno de Sánchez está dilapidando nuestro dinero de forma brutal. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, Javier, yo tengo la sensación clara de que son tantos los sectores a los que está dañando la política del Gobierno y la situación actual, que en cuanto adopten unas medidas, las que van a tener que adoptar, que son, desde luego, una rebaja muy sustancial de los impuestos a la gasolina, a los carburantes y una serie de medidas parecidas, enseguida otros sectores van a saltar sobre ellos. Quiero decir, si lo hacen parcialmente con transportistas o con agricultores, enseguida va a haber otros sectores que les van a exigir las mismas medidas. ¿Y qué ocurre? Que no están capacitados para tomarlas, porque el dispendio de las administraciones públicas es salvaje y no les da margen de maniobra. Pedro Sánchez y su Gobierno nos tiene ya acostumbrados a los constantes bandazos de un lado a otro, pero el último ha sido que hace solo unos días lanzó a sus ministras en tromba a decir que los convocantes de esta huelga eran ultras de extrema derecha y hoy mismo esas mismas ministras dicen, bueno, han cambiado totalmente el discurso, dicen que es la parte más vulnerable de todo el proceso y que por eso el Gobierno está trabajando para solucionar sus problemas. Sí, es que, pues por eso te digo, es que es una estrategia de pollo sin cabeza. O sea, quiero decir, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha creído todavía que la izquierda representa el cuidado de los más vulnerables o algo parecido. Y eso se acabó, es decir, si de verdad ellos creen que calificar de ultraderecha o de eso, que Javier, recordémoslo, mutatis mutandis y 90 años después, pero de lo que estamos hablando es de la estrategia de Lenin. Quiero decir, cuando la izquierda sube al poder, quien está gobernando es el pueblo. Entonces, cualquier protesta organizada contra el Gobierno es ilegítima. Lenin la disolvía a cañonazos o fusilando a un 20% de los huelguistas y el Gobierno lo resuelve llamándoles ultraderecha. Y de repente se dan cuenta de que estamos, Javier, a horas, o a lo mejor a días, pero probablemente a horas, de que haya verdaderos problemas de suministros. En un momento en que la gente no encuentra en muchos sitios leche, es verdad que por razones de acaparamiento, pero que no encuentra leche, que el aceite de girasol ha subido a 3,5 euros en muchos sitios. Si en un momento como este la gente no está dirigiendo su ánima adversión hacia los huelguistas o hacia los transportistas o hacia los agricultores, sino que la está dirigiendo a quien sabe que es el culpable, que es el Gobierno, pues claro, ¿qué es a lo que les lleva? Pues a de repente, en este momento, empezar a entrar en pánico y empezar a intentar rectificar lo que has hecho. Lo que pasa es que, claro, cuando has calificado a media España de ultraderechista, cuando has dicho que no hay ningún problema, cuando has dicho que bajar impuestos es una barbaridad, cuando has dicho que el problema son las empresas eléctricas o los grandes no sé qué, claro, de repente desandar todo ese camino es muy complicado. Yo creo que el Gobierno está en la situación más delicada de toda la legislatura, en mi opinión. Y un último detalle, don Asís, ¿cómo quedan los sindicatos, UGT y comisiones obreras y estos radicales de la ultraizquierda que tanto protestaban cuando gobernaba Rajoy y que, sin embargo, ahora parece que guardan un silencio bastante avergonzante, ¿no? No sé ni decirlo, la manifestación de los opilocolios, o no sé cómo le llamaba el portavoz de la manifestación. Mira, los sindicatos, comisiones obreras y UGT deberían ser investigados como organizaciones, iba a decir, como presuntas organizaciones criminales. O sea, no son más que unas organizaciones que reciben una cantidad de millones absolutamente injustificables del Gobierno y que actúan como herramientas del Gobierno. La manifestación, Javier, en Madrid de hace dos días, en otros lugares de España, pero concretamente en Madrid, en que asistieron apenas 500 personas de los sindicatos, por supuesto en un planteamiento de blanqueamiento absoluto del Gobierno. Bueno, había muchísimos menos manifestantes que liberados sindicales. O sea, es decir, los sindicatos, comisiones obreras y UGT son unos sindicatos cuyos enemigos fundamentales son los trabajadores. Entonces, es una cosa absolutamente lamentable. Y, vamos, Javier, yo creo que se ha comentado hasta la saciedad, pero en un país en el que el precio de la energía ha subido más de un 80%, en un año en que el precio de los combustibles se ha incrementado un 35%, en fin, en que la gente no puede pagar las hipotecas, los negocios no pueden pagar sus costes y sus hipotecas, en fin, en el que nadie nos avecinamos a una catástrofe general, que los sindicatos estén todavía movilizándose. Las dos únicas razones, Javier, que se han movilizado los sindicatos. En el último mes ha sido por estar en contra del cumplimiento de la ley en Cataluña en la imposición de una cuota mínima de 25% del español en las aulas y protestar por el planteamiento de bajar impuestos y decir que se tienen que subir los impuestos. Claro, lo sabrán ellos que viven de nuestros impuestos. Quiero decir, esos sindicatos siempre fueron unos sindicatos sectarios y partidistas, pero ahora son unos sindicatos que son realmente enemigos del pueblo y que deberían ser, debería prohibirse dar un dinero, un euro público a ninguno de esos sindicatos. Esto es así. Y investigarles como organizaciones presuntamente criminales. Pues este año han rebañado 17 millones de euros, nada menos. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Adicionales. Adicionales. Muchísimo más, Javier, y otro día, si quieres, hablamos de hecho. Muchísimos más millones han recibido. Muchísimas gracias, Javier. Tendremos ocasión de hablar. Gracias, Asís. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Don Rubén, ¿cómo lo ve usted?